Hola, hola amigas y amigos, ¿cómo están? Espero y se encuentren muy muy bien. Les saluda su amiga Lucero. El día de hoy los invito a que se queden a ver este video de la decoración de mi comedor para esta primavera, Pascua 2023. Gracias por estar aquí y vamos a comenzar con esta decoración. Amigas, antes de comenzar con este video de decoración de comedor, les quiero mostrar estos perfumes que me estuve enviando la compañía Dozier. Dozier es una compañía que fabrica perfumes inspirados en perfumes de alta gama o perfumes de diseñador. Vienen empaquetados en esta cajita, se los voy a mostrar. Se abre de esta manera. Adentro de esta cajita viene esta tarjeta. Aquí en la parte de atrás nos dice el nombre del perfume y el nombre del perfume en quien fue inspirado. También nos dice el porcentaje de concentración que trae este perfume. Estuve eligiendo este perfume, amigas, se los voy a mostrar. Este perfume se llama Enverisa From. Es un perfume que huele riquísimo. Me encantó, de verdad. Huele muy rico. Es un aroma suave, rico, pero elegante. Es un aroma que te puede durar durante todo el día, amigas. Este es uno de los perfumes más vendidos que tiene este acompañado Dozier. Y ahora entiendo por qué, amigas, huele riquísimo y sobre todo elegante, suave, que no es un aroma muy fuerte, muy hostigante. Me encantó, se los recomiendo. Se llama Enverisa From. Está inspirado en Baccarat Rouge, un perfume de alta gama de diseñador, pero a un precio muy accesible. Otro de los perfumes que estuve ordenando es este. Se llama Woody Sandalwood. Es un perfume unisex. Está inspirado en Lilavos Antal 33. Si te gustan los aromas más fuertes, este perfume te lo recomiendo, ya que tiene un aroma más a sándalo, más amaderado. Huele rico, amigas. Y me gusta también su tapa. Vean, es una tapa magnética que es muy fácil de cerrar. Tu perfume puede permanecer cerrado. No es de que se le vaya a caer fácil su tapa. Me encanta el envase donde vienen también estos perfumes. Se los recomiendo. Los dos me han encantado, amigas. Huelen muy rico. Gracias al acompañado Sier por haberme enviado estos ricos perfumes. De verdad que me han gustado mucho. Estoy muy contenta. Amigas, las invito a que pasen y visiten este acompañado Sier. Tienen gran variedad en perfumes para mujer, para hombre y también tienen velas aromatizantes para el hogar. Les voy a dejar toda la información en la cajita de descripción, el link del acompañado Sier y también los nombres de estos ricos perfumes. Gracias por estar aquí y ahora sí vamos a comenzar con este video de decoración de comedor. Voy a comenzar por colocar estos candelabros. Los tenía en la sala y ahora los estoy moviendo para esta área de comedor. Los voy a estar colocando al lado de este espejo en color blanco. Estos candelabros son de la tienda de Hobby Lobby y también estas velas que estoy colocando las pueden encontrar en esta tienda de Hobby Lobby. Son unas velas de batería, lo cual me gusta porque así puedo evitar accidentes usando estas velas de baterías. Creo que me ha gustado más cómo se ven estos candelabros aquí en el área de comedor al lado de este espejo. Y ahora voy a estar colocando este florero en color blanco. Estaré colocando estas rosas, amigas. Me gustaron mucho. Las pueden encontrar en la tienda de Michaels. Solo que nada más encontré estas dos ramitas en color rosa. Las voy a estar combinando con estas en color blanco que ya tenía. He tratado de conseguir más de estos ramitos en color rosa pero ya no han traído a la tienda. Espero y pronto puedan volver a surtir en este color porque están muy bonitas. Me gusta mucho este tono en color rosa. Es un rosa muy suave. Se ve muy bonito. Aquí estoy agregando estas otras ramitas de flores. Estas son de la tienda de Hobby Lobby. Las pueden encontrar ahí por si les gusta este estilo de flores, amigas. ¡Suscríbete al canal! 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 El huevito de Pascua es de la tienda de Rose. Tengo un video de haul de compras, ahí les explico más detalladamente en qué tiendas estuve consiguiendo estas decoraciones para esta primavera 2023. Si hay alguna persona nueva por aquí visitando mi canal, amiga te invito a que te suscribas a mi canal y no te pierdas los siguientes videos que estaré compartiendo. Tengo más videos de decoración de esta primavera Pascua 2023. Las invito a que pasen a verlos. Voy a estar usando estas servilletas que estuve consiguiendo en la tienda de Hobby Lobby y estos anillos que ya tenía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigas, estamos llegando casi al final de este video. Gracias por haberme acompañado a decorar mi comedor para esta primavera Pascua 2023. Nos vemos muy pronto en los siguientes videos. Les mando saludos, abrazos y muchas bendiciones. ¡Hasta pronto! Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!